Fresteame, 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 fresteam, fresteame, fresteame. ¡Eso y eso es para todas las intensas de expres �. Para todas las que se freste, mi señores. ¡Másjas así! Ella se presea, ella se presea Cuando ella detecta que la está mirando Ella se presea, ella se presea Cuando ella detecta que la está mirando Ella se presea, luego se le nota Cuando ella presea Caminando y sentindo Cuando se pasea Ella luego detecta cuando la está mirando Por eso yo le digo ¡Cuándo la ve pasando! Preséame, preséame, preséame Preséame, preséame Preséame, preséame Preséame, preséame Preséame, preséame Preséame, preséame ¡Hey! Y preséame pues ¡Huy! 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 Dale, dale! Dale, dale Pasen a bailar hombre, pasen a disfrutar de la buena música Porque también nosotros tenemos un tiempo limitado de música Y queremos que todos ustedes sigan bailando y sigan gozando Y nos vamos, y nos vamos con ritmo y sabor De Verna Sánchez, el grupo dominante Todo el mundo en centro a la pista a bailar, que nos vamos con esto Así nomás, a bailar Y vámonos Vamos a bailar señores, el centro de la pista Vamos a bailar señores, el centro de la pista a bailar Vamos a bailar señores, el centro de la pista 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 a bail ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!